Chicos y chicas, ¿cómo están? Ya saben, por ahí mi nombre es Diego Rendón de CAISO Asesores de Negocios. Hoy vamos a estar hablando acerca de las obligaciones fiscales de las organizaciones de la sociedad civil. Haciendo un pequeño recuento, recordarás que hemos hablado acerca de las obligaciones fiscales de las donatarias autorizadas y la diferencia entre título 2 y título 3, que es referente al perfil o al régimen fiscal para las personas morales de manera general, o el título 3, que es el régimen para las personas morales con fines no lucrativos. En ese sentido, haciendo esta diferencia, si quieres ir a ver aquel video, te lo recomiendo porque tiene mucho contenido también de suma relevancia. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a centrar en las organizaciones de la sociedad civil y en las obligaciones que como persona moral deberá cumplir. Recordemos que las organizaciones de la sociedad civil son reconocidas como tal, como OSCs, cuando se obtiene la clave única de inscripción y se llena el registro o se realiza el registro federal de organizaciones de la sociedad civil. ¿En qué momento brinca una asociación civil a una OSC? Pues prácticamente una vez que se le otorga este registro, que es por medio de gobierno federal, a través del portal de CISFORC, a través de Corresponsabilidad, donde se indican las actividades que realiza, se indican algunas cláusulas que son obligatorias, como la cláusula de remanente distribuible, liquidación y patrimonio y algunas otras más. Voy a tratar de hacer muy corto este video. Sé que les encantan algunos videos largos, sin embargo, hoy vamos a ser muy precisos con este. Sería importante que pudieran diferenciar cuáles son las obligaciones que una OSC deberá cubrir en comparativa con las donatarias autorizadas. Este video habla acerca de las, vaya, obligaciones generales que deberá cubrir, obligaciones fiscales generales que deberá cubrir una organización de la sociedad civil. Me gustaría, antes que nada, recomendarte que te vayas a ver nuestros otros videos, donde hablamos acerca de muchos temas más sobre derecho societario, donde hablamos acerca de derecho fiscal, donde hablamos sobre donatarias, sobre donativos, sobre proyectos de inversión y muchos temas más. Suscríbete a nuestro canal para recibir un poquito más de información. Vaya, nos arrancamos por ahí con este video. Obligaciones fiscales. Las asociaciones civiles, como lo he comentado, reciben, vaya, su categoría de organizaciones de la sociedad civil cuando se realiza el registro a través del portal de corresponsabilidad, que las obliga a cumplir algunas de las actividades enumeradas en el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento de Organizaciones de la Sociedad Civil como parte vital de este registro. Y adicionalmente, pues, se deberán incluir algunas cláusulas, obligatoriamente por parte del SAT, en cumplimiento del Título 3 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y vaya, si ya sabes este tema, estoy seguro que eso ya lo dominas. Las OSC, al ser consideradas como personas morales, deben cumplir, como cualquier contribuyente, sus obligaciones fiscales. Dentro de las que se encuentran, las principales, que prácticamente son algunas muy similares, o pudiera decir que el 90% son similares a las de las personas morales, que son aplicables a todas las personas morales. Por ejemplo, inscribirse, contar con un domicilio propio, contar con un RFC, contar y realizar el pago correspondiente a las contribuciones, tanto de IVA, ISR, y cualquier otro impuesto correspondiente, al régimen en el que se encuentre tributando, y vaya referente a las actividades que realice. Las relacionadas también al régimen de ISR, dependiendo de la situación de la OSC. Una vez que nosotros conseguimos la CLUNI, ojo, hay un apartado que voy a hacer, y voy a estar realizando un video que es importante considerarlo, porque es una de las principales dudas. Obligatoriamente debemos nosotros considerar, u obtener obligatoriamente, la constancia de acreditación de actividades. Hay algunos tipos de sociedades que por su propia definición jurídica, particularmente hablando en el cumplimiento del título 3, en el artículo 79 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, ya pueden solicitar ante el SAT su estatus de donataria autorizada. Sin embargo, para las asociaciones civiles, es obligatorio, primero, obtener la constancia de acreditación de actividades, y también obtener la clave única de inscripción, para posteriormente poder solicitar la donataria autorizada. Para aquellos que se quieren brincar este paso, o por alguna razón no la obtienen, prácticamente la constancia de acreditación de actividades es obligatoria para posteriormente solicitar la donataria autorizada. Entonces, vaya, puede ser que tengas la CLUNI, y puede ser que te hayan negado la constancia, pues vas a tener que hacer las reformas correspondientes para poder solicitar el estatus de donataria autorizada. Sin embargo, es de vital importancia mencionar que las reformas que se realicen, pues es importante que se realicen bien desde el principio, porque si no las realizas adecuadamente, pues en lo que va a culminar es prácticamente que tienes pues que realizarlas, o en algún momento vas a perder el tiempo realizando el trámite de la donataria autorizada. ¿Por qué? Porque te lo van a negar y eventualmente vas a tener que realizar los cambios correspondientes nuevamente para poder realizar el registro, que puedes realizar tantos registros como tú desees y tantas solicitudes como sean necesarios. Sin embargo, obviamente el tiempo perdido pues es importante. A continuación, pues también sería vital mencionar que vaya, esta obligación más que nada es en términos jurídicos obtener la donataria autorizada por medio de un objeto social bien redactado, bien hecho, tiene más un giro, más allá de un giro legal, jurídico, civil, realmente tiene un giro que va enfocado al tema fiscal. Ya lo han comentado algunas personas directamente en los comentarios de los videos y es totalmente real. Es importante considerar que mayormente el estatus de donataria autorizada tiene que ver más con el aspecto fiscal que con el aspecto civil. Yo, en el caso, sí, podemos decirlo civil. Finalmente, de ser aplicable las establecidas para las donatarias autorizadas que, ojo, en referente al punto anterior te recomiendo que vayas a ver este video que está aquí, que es también un video que está en el canal que habla acerca de tributar en el título 2 o en el título 3 en el que nos enfocamos a cuando ya la organización es donataria autorizada y al momento de su inicio como una asociación civil o cualquier otro perfil que quiera convertirse eventualmente en donataria autorizada, ¿cómo deberá tributar en un principio? Porque cuando te constituyes no eres automáticamente una donataria autorizada por ser una asociación civil o por ser una sociedad civil, cooperativa, fundación, etcétera, etcétera. Te recomiendo que vayas a ver el video. El artículo 27 del Código Fiscal Federal establece ciertas obligaciones generales a cargo de las personas morales que deban presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a extender comprobantes fiscales como cualquier personalidad moral, tanto los de servicios recibidos como aquellos que prestan. Para el caso de las OSCs, de manera enunciativa, más no limitativa, deben cumplir las siguientes, que muchas de ellas son prácticamente igual que las personas morales convencionales. Inscribirse ante el Registro Federal del Contribuyente, estoy teniendo algunos problemas con el sitio, el Registro Federal del Contribuyente, emitir los comprobantes fiscales por todos los servicios y todas las actividades que ellos presten. Adicionalmente, deberán contar con la firma electrónica, que la firma electrónica es la firma electrónica avanzada, que se realiza en el trámite a través de Secretaría del Servicio de Administración Tributaria. Y también, los representantes legales deberán contar con la información pertinente y con su Registro Federal del Contribuyente con homo clave, que no es necesario, aquí debemos hacer un paréntesis, no es necesario que realicen alguna actividad en particular. En el caso del representante legal, es prácticamente obligatorio. Ya lo he comentado, expedir comprobantes fiscales es vital y es sumamente necesario para poder cumplir las obligaciones fiscales. Llevar la contabilidad, como cualquier personalidad moral, es obligatorio. Llevar los libros contables es sumamente vital para poder eventualmente cumplir tus obligaciones fiscales. presentar declaraciones mensuales y declaraciones informativas. Este punto es dependiente del título en el que te encuentres, si es título 2 o título 3. Te recomiendo ver el video, quizá en estos momentos te estés o estés teniendo muchas dudas. Retener ISR por concepto de sueldos y salarios y pagarlo de manera mensual a más tardar el 17 de cada mes. Y adicionalmente, los servicios que reciban, recordemos que las personas morales están obligadas, en el caso de recibir servicios profesionales por medio de personas físicas, deberán realizar la retención correspondiente al 10% por la prestación de estos servicios que deberán enterar también el 17, antes del 17 de cada mes. Calcular el impuesto anual para los trabajadores, que por ahí es una duda muy convencional de si puedo tener trabajadores o no inscritos al Seguro Social, puedes hacerlo. Pagar subsidio para el empleo a los trabajadores que tengan derecho a recibirlo. Proporcionar a los trabajadores constancia de remuneraciones cubiertas, que son los comprobantes de nómina y las retenciones efectuadas a más tardar el 31 de enero de cada año. Proporcionar, en su caso, a los trabajadores constancia del monto total de los viáticos pagados, que eso incluso es con fines de deducciones, entonces es recomendable siempre hacerlo. Retener el ISR de personas físicas que presten servicios profesionales, como ya lo he comentado, y prácticamente enterar el impuesto a las autoridades correspondientes y emitir el comprobante fiscal sobre la retención que se haya realizado a la persona física que te prestó el servicio profesional. Es de importancia saber que estos 14 puntos son las obligaciones generales de las organizaciones de la sociedad civil. Que, ojo, el que diga el título del video o el que hablemos acerca de las organizaciones de la sociedad civil no quiere decir que tengas un perfil diferente, no quiere decir que sea algo diferente a las personalidades morales enunciadas en el título 2 o el título 3. Estas son obligaciones que deberás cubrir eventualmente y sería importante que lo consideres. En conclusión, este video habla acerca de las obligaciones que deben cumplir las asociaciones civiles que quieren convertirse eventualmente en donataria autorizada. Prácticamente, de mi parte, es todo por este video. ojalá te haya servido mucho. Yo sé que las definiciones en el corto plazo acerca de si es una asociación civil, si es una OSC, si es una ONG son complicadas. Te invito a ver el video también que habla acerca de eso. Estoy seguro que vas a obtener mucha información relevante al respecto. Y te invito a que le des un vistazo a nuestros otros videos que estoy seguro que van a ser de mucha utilidad. Hemos recibido una respuesta muy, muy positiva en estos videos. Vamos a estar lanzando más videos hablando sobre las obligaciones fiscales. Vamos a estar hablando también de algunos tips para las asociaciones civiles y eventualmente vamos a estar lanzando también cursos por ahí gratuitos a través de nuestra plataforma en la página de CAISO en www.caiso que la tienen por aquí en este apartado en Visítanos. Va por allá. Nos pueden mandar un correo electrónico. Siempre estamos dispuestos a responder todos y cada una de sus dudas. Pueden mandarnos un WhatsApp o hacernos una llamada para obtener más información acerca de nuestros servicios que por supuesto causan honorarios. Y vaya, si quieren saber más acerca de estos temas suscríbanse al canal. Esta información es totalmente gratuita. Siempre tratamos de ser muy transparentes y muy precisos en la información que lanzamos en estos videos. Sin embargo, las asesorías y todos y cada uno de nuestros servicios sí causan honorarios. Chicos, muchas gracias por visitarnos en el sitio. Muchas gracias por estar con nosotros en estos videos. Ya sin más rollo prácticamente finalizo. Mi nombre es Diego Rendón de CAISO Asesores de Negocios. Los invito a suscribirse y a ir a nuestros cursos en línea, a nuestras capacitaciones y estar atentos para las fechas presenciales de nuestras capacitaciones. Espero que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Hasta luego.